¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a empezar! Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que estén muy, pero muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios por este día tan bello y tan maravilloso que nos da hoy. ¿Sí? Vamos a abrirle el manito y a pedirle adiós por nosotros. ¿Sí? Gracias, papito, por este día tan hermoso, este día tan radiante que nos da hoy. Bendice a mi familia, a mis amigos, mis compañeros y a todas esas personas que lo necesitan. Bendice a todas esas personas que se encuentran en los hospitales. También bendice a las enfermeras, a los médicos, a los policías y a todas esas personas que lo necesitan. ¿Sí? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores, vamos ahora a cantar la canción de Los Días de la Semana. ¿Sí? Vamos a cantar la canción de Doña Semana. Que dice así. Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin. ¿Qué parece un bailarín? Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin. ¿Qué parece un bailarín? La semana, mis amores, tiene siete días. Los cuales son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estos cinco días nosotros estudiamos. Hacemos las actividades para mandárselas a la mesa. Luego, estos dos días, que son sábado y domingo, son para descansar. Acá lo estudiamos. ¿Ya? Entonces, son los días de la semana. Y los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El año tiene doce meses. Doce meses. ¿Ya? ¿Cantamos la canción de la vaca? La vaca le dijo al lechero. Páganme la cuenta del mes de enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio y julio. Estamos en el mes de julio. ¿Ya? En el mes de julio. ¿Sí? Así que, bueno, mis amores, ahora vamos a continuar con comunicación. Comunicación de nuestro cuadernito. La semana antes pasada y pasada hablamos de la sílaba cha, che, chi y cho. ¿Ya? De unas palabras y unos nombres. Ahora vamos a conocer hoy la sílaba chu. Vamos a conocer unas palabras, unos nombres y unas oraciones con todas las sílabas. Con la sílaba cha, che, chi, cho y chu. ¿Sí? Entonces, mis amores, recuerden, mis amores, que con las minúsculas escribimos nombre de objetos, nombre de frutas y nombre de animales. Y con las mayúsculas escribimos nombre de personas, apellidos, ciudades y países. ¿Sí? Siempre recuerden eso. Y cuando vamos a escribir una oración, siempre, o la primera letra de un texto, siempre se debe escribir con mayúscula. La primera letra. ¿Ya? Entonces, mis amores, vamos a empezar a conocer la sílaba chu. Vamos a conocer unas palabras. Al inicio, en el medio y al final. Por ejemplo, al inicio, tengo una palabra que es colsera, colsera, que es chupeta. Chupeta empieza con la sílaba chu, chupeta. ¿Ya? Igualmente, tengo otra palabra que es chupete. Chupete también empieza con la sílaba chu. Estas palabras se deben de escribir con minúsculas. ¿Ya? También, mis amores, tengo otra palabra que es churro. Churro. Churro también empieza con la sílaba chu, al inicio. Entonces, esas son tres palabras que empiezan con la sílaba chu, al inicio. Ahora, vamos a conocer una palabra que la lleva en el medio. En el medio. ¿Qué es? Tachuela. La chu la lleva en el medio. Tachuela. ¿Sí? Y la chu la lleva en el medio. Ahora, mis amores, vamos a conocer dos palabritas que la llevan al final. Al final. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y es una palabra, es ichu. Ichu. Ichu lleva la sílaba chu al final. Ichu. ¿Ya? Igualmente, tengo otra palabra que es achu. Achu. Achu también la lleva al final. Achu. Entonces, mis amores, estas son dos palabras con la chu al final. ¿Sí? Entonces, tenemos al inicio, en el medio y al final. Ahora, mis amores, vamos a conocer unos nombres. Los nombres deben describirse con mayúscula. La primera letra debe ser mayúscula. Entonces, ¿cuál será, cuál será, cuál será? El primer nombre, ¿cuál será, cuál será? Y es chunei. Chunei empieza con la sílaba chu, chunei. Y debe describirse la primera letra con mayúscula. ¿Sí? También tengo otro nombre, mis amores, que es chuchu. Chuchu. Chuchu es un nombre también y se debe escribir con la primera letra mayúscula. Igualmente, tengo otro nombre que es chuito. Chuito también es un nombre y debe escribirse con mayúscula. ¿Sí? Entonces, mis amores, tengo aquí estos tres nombres que deben describirse con mayúscula y empiezan con la sílaba chu. Ahora, mis amores, ustedes me van a acompañar a leer estas oraciones que les voy a indicar. Ustedes en su casita me van a ayudar a repasar estas oraciones que tengo acá. ¿Ya? Y dice así. La primera oración se debe escribir también con la primera letra mayúscula. ¿Sí? Siempre cuando vamos a escribir un texto debemos de empezar con mayúscula. Y dice así. Charo, Charo usa su chaleco. Charo usa su chaleco. Repitan conmigo. Charo usa su chaleco. 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 que dice así. Chelo, chelo, toma leche. Chelo, toma leche. ¿Ya? Repitan para que empiecen a leer. Ahora vamos con otra oración que dice. Chona, chona, usa la cochera. Ya. Ahora vamos a otra oración que dice así. Chabela, chabela, pide, pide su chifa. Chabela pide su chifa. ¿Sí? Chabela pide su chifa. Ahora otra oración que dice. Chile, chile, tiene chicha rica. Chile tiene chicha rica. Chile tiene chicha rica. Entonces, mis amores, estas son unas oraciones con la sílaba cha, che, chi, cho o chu, que la llevan incluida en estas oraciones. ¿Sí? Ahora, mis amores, yo quiero que ustedes me realicen una oración. Con ayuda de mamita o papito, ustedes me van a realizar una oración. Y me van a escribir estas palabras, estos nombres y estas oraciones. Es un cuadernito de comunicación. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Muchas gracias por el detallito del día del maestro. ¿Sí? Chau, chau. Yo los quiero mucho.